Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico y empresarial. Una característica clave de TikTok Lite podría suspenderse en la Unión Europea el jueves, dijo la Comisión Europea, si TikTok no proporciona una respuesta satisfactoria a las preocupaciones de los reguladores sobre el impacto de la nueva aplicación en la salud mental de los usuarios. La medida se tomaría en el marco de la Ley de Servicios Digitales, DSA, de la Unión Europea, que exige que las plataformas en línea muy grandes y los grandes motores de búsqueda hagan más para abordar el contenido dañino e ilegal o se arriesgan a recibir multas de hasta el 6% de su facturación anual global. A menos que TikTok proporcione pruebas convincentes de su seguridad, algo que no ha hecho hasta ahora, estamos dispuestos a aplicar medidas provisionales de la DSA, incluida la suspensión de la función TikTok Lite, que sospechamos que podría generar adicción, dijo el jefe de la Industria de la Unión Europea, Thierry Breton, en un comunicado. No responder a una solicitud de información de la comisión puede dar lugar a multas de hasta el 1% del volumen de negocios anual global de una empresa. El ejecutivo de la Unión Europea dijo que TikTok tiene 24 horas para proporcionar un informe de evaluación de riesgos sobre TikTok Lite o enfrentar multas. TikTok lanzó TikTok Lite en Francia y España este mes, pero la comisión dijo que no había presentado un informe de evaluación de riesgos antes como lo exige la DSA. Su característica clave es un programa de recompensas que permite a los usuarios ganar puntos mientras realizan ciertas tareas en la plataforma, como mirar videos, darle me gusta al contenido, seguir a creadores o invitar a amigos a unirse. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.